Hola que tal gente de YouTube, como ya saben, lo comento por el título, hoy les traje la review de Higuaín, una fantasiosa, haciendo referencia a sus momentos en el Napolis cuando se salió, que es una temporada brutal, estos dos videos les aviso desde ahorita que son un poco diferentes en el aspecto de que me cabreo brutal, me enojo brutalmente en los dos partidos, jugamos dos partidos con esta carta, obviamente con el más 10, y pues tal vez digo cosas que no estoy muy acostumbrado a decir en el canal, no me cabreo casi tanto en los videos, pero es que estos dos rivales fueron un chiste, o sea, sobre todo vean los partidos, bueno, si no los vean, les pongo esta pretencia para que no los vean si son sensibles, o si les molestan ese tipo de comentarios, es que no pude controlarme después, sobre todo de lo que hizo el primer rival al final, eso también yo siento que me afectó para el segundo partido, y pues bueno gente, dentro de video, y si quieren ver más de mis cabreos síganme en Twitch, que me llamo Vizcar. Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión estamos de nuevo en una review fantasiosa, en esta ocasión me pidieron la del Pipita, ustedes también pueden pedirme algunos comentarios de que juzgador que es que les traiga gente, en esta ocasión vamos con el Pipita Higuaín, este crack gordo, de este pesado, de este año, que tiene menos ritmo que mi abuela en bastón, vamos a ver sus stats, obviamente escoge Leaf, porque si de por si el normal ya es cojísimo, bueno tiene buen tiro, pero se mueve menos que un elefante en cancha, vemos que pues tiene buenas stats de tiro, porque aparte tiene finalizador, entonces va a tirar unos bombazos, espero, mejores que los de Luis Suárez, pero pase bastante malo, regate bastante tronco en cuanto a agilidad de balance, energía, se va a cansar más rápido que nada, y aceleración y sprint, peor que los defensas centrales. Vamos a aplicarle lo que viene siendo la carta de entrenamiento de más 10 en todos los atributos, aquí la tendríamos, como vemos le sube 12 de ritmo de tiro, 14 de pase, 13 de regate, 13 de defensa, y 15 de físico, entonces quedaría una carta auténticamente brutal gente, como vemos, aquí la tendríamos ahora con sus nuevas stats, ya por lo menos tiene una aceleración aceptable, aceptable, ni siquiera es buena, es aceptable, pero tiene un tiro de 99, así que va a meter unos chicharros, yo espero, tiene buen pase, y ya se queda con una agilidad bastante buena, espero que no lo tumben tan fácil, energía aceptable, y fuerza y cabeceo brutal, así que vamos a probarla con esta plantilla de aquí, posiblemente si el partido se complica, meta de cambio a Dembele y Adama, que son jugadores rápidos con los que les puedo tirar centros, y de medio centro vamos a poner este Santi Cazorla, por si acaso, y pues vamos al partido. Tenemos partido chicos, vamos a esperar a que el rival le dé, acabe destacar que sigo en segunda, no he bajado, porque no he tenido tiempo de estar, de meterme en nada, vamos a perder partidos para bajar, entonces los partidos van a seguir siendo complicados, así que vamos a ver con este jugador, también puede que haya equipos bastante buenos, bueno, este equipo es regular, porque pues es prácticamente Liga Santander con Neymar, y una parte brasileña que Diego Carlos y Negles son muy buenos centrales, Tartegen es un porterazo, pero pues tampoco la media cancha es la mejor del juego, la delantera quitando Luis Suárez, si es bastante meta, es muy bueno Messi y Neymar este año, pero Luis Suárez también tiene su gordito ahí, entonces vamos a ver que gordito va a ser mejor, si es el mío o el de él, aunque cuidadito que va a ser el cambio, así que vamos a ver que hace el rival, y vamos a las mejores partes del partido, o por lo menos donde aparezca Higuaín, porque no prometo nada con este Higuaín, es difícil usar este tipo de jugadores para mí, yo suelo usar jugadores con mucho regate. ¡Pipa! ¡Pipa, mueve ese culo! ¡Divalita que abre el balón para Marcelo, Marcelo para Modric! ¡No, Modric! Estaba buscando a el Pipa. También puede que tengan unas instrucciones en el Pipa que no estén funcionando. Porque esta es la alineación que hizo para FUT Champions. Así que tal vez tengo, como suelo usar ahí en Vape, tal vez tengo así como botarse. Porque no... ¡Color no! Le dejó ahí el balón de Ibala para Canotara. Muy bien, esperamos que arriba no se salga. Empezamos 1-0 con el culo gordo. Así que vamos a ver qué más podemos hacer. ¡Culo gordo con el Handicap! ¡No! ¡Divalita! Tenemos una falta, vamos a tirarla con Higuaín. Que... Tiene buena curva y buena potencia. Así que esperemos... Que anote un churrazo ahí. Vean. ¡Oh! Mucho efecto le puso esa bola. ¡No llegas, culo gordo! ¡No llegas, hijo! Medio tiempo el rival ni nos ha tocado la bola. Pero Higuaín también... No está haciendo la gran cosa, pues... Es un... Troncazo de la hostia. Cuesta mucho moverlo, sobre todo. Honestamente, vamos a meter aquí en Belmseo para tardar un poquito más de juego a... A Higuaín. Vamos a ver si estás desde el primer tiempo. Sobre todo cuesta mucho liberarte a un rival o tirar un pase largo y llegar. Con Higuaín es casi imposible. No, rendimiento no. ¿Dónde está? Aquí está. Calificaciones. Bueno, un 8 casi a Higuaín. Y eso que lleva un gol. Pero... 2 de 3 de su puerta. No está haciendo mucho. Así que vamos a ver qué podemos hacer con él en el segundo tiempo. Tampoco está mal un gol. Hijo, hijo. ¿Cómo nos meten ese gol con ese tiro? Y nos manda a callar el rival. Y nos manda a callar el rival, ojito, eh. Ha tirado una vez. Ha tirado una vez. Y con Alan. Y con zurda, con Alan. Y nos anota y nos manda a callar ya la cámara. Vamos a jugar en serio porque a este rival le quiero cascar unos cuantos para mandarlo a callar. A mí no se me manda a callar. Y me manda a mandar el partido. Es una rata asquerosa. Una rata asquerosa. Díganme si eso no es de ratas. Porque el rival sabe que le voy a ganar. Soy mucho mejor que él. Y es una rata asquerosa. Y un juego a espejo encima. Rata asquerosa el rival. Bueno, gente. Vamos a jugar otro partido más con este Higuaín. Porque a pesar de que notamos un gol. Pues el rival era... Vergonzoso lo que hizo el rival. Vergonzoso. O sea, ya lo vieron. Y pues vamos a jugar otro partido para... No voy a dejarlos nada más con medio tiempo de Higuaín. Así que encontramos rápido al rival. Ni termino de hablar. Espero que no sea una plantilla muy tocha. Ojito que esta plantilla es muy tocha. De Jong. Y canté Totti. Stoikov. Cruyff. Mbappé. Dembele. Este tipo de plantillas son las que se van a encontrar en segunda y primera. Uf. Son plantillas brutales. Auténticamente. Y va a ser muy difícil anotar gol en este partido. Porque sus defensas tienen un ritmo bestial. Los dos. Barán y Militao. Y pues obviamente Higuaín es muy lento. Así que vamos a tratar de jugar concentrado. A ver qué podemos hacer. Chicharro. Ay, es que Higuaín no puede ni te hace charro porque se cae. Ole. No, Higuaín. Recoge la bolita. Que pase. Que pase de mi culo gordo. ¡Pum! Queremos tirar un trillazo ahí, pero pues un poco mal el tiro. No estuvo mal ahí los dribles, eh. De Higuaín. Ojito que me cae a la boca. Poco que hacer antes de ese gol. Ojito filtrado. Ay, me moví el portero. Qué buen filtrado de Higuaín. Me moví el portero, pero cuando quise cambiar la dirección del tiro fue muy tarde. Voy a tirar el primer poste. Primer poste y seguro entras la bola, eh. No, saca unos chicharros sustoicos. Inimaginables. Bueno gente, como les he dicho, este va a ser un partido difícil porque tiene una defensa muy buena. Pero vean las estadísticas. Llevo 55 de posición. Y dos tiros, cero goles. El rival, un tiro, dos goles. Bastante bien este juego. Está bien. Después de que el rival pasado me haya tirado una vez y me haya notado un gol. Y se haya ido con eso. Lo cual es suya decisión del rival que se haya ido. No, eso no lo puede ser nada de allá. Pero este rival también que tira una vez y anota dos goles normal, ¿no? Obviamente gente, yo sé que en realidad no hizo un tiro, hizo dos. Porque sale un tiro cuando es poste. Pero brutal de todas maneras. ¡Ay, ojito Higuaín, métela papá! Métela, culo gordo. ¡Métela! ¡Era Dybala! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué tiros gol! ¡Es una tontería! ¡Es una tontería! Vean, el pase que le voy a poner no va a llegar. No, Vidal también que es más lento. Es de John Totti y el pase que puso. Y eso que le di... ¡No! 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 O sea... ¡Es irreal! Cuatro tiros, cuatro goles. ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Talas, si la tienes ahí, Guayín! ¿Qué haces, Dybala? ¿Si tienes mucho regate? ¿Por qué te das como tres días en recortar a un rival? Y luego la pierna zurda, que tú eres zurdo. Te debería costar menos recortar ese lado. ¿Qué es más rápido, Traore? Adama Traore, ¿qué? ¡No! 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 Dembele. ¡Tira cuando quieras, hijo! ¡No lo detengas, Militao! ¡Déjalo pasar! ¡Déjalo pasar! ¡Déjalo pasar! Tiene pase VIP. ¡Oh, Militao! ¡Esa barrida de cojo! ¡Es una tontería a este partido! Ya no voy a jugar con este Higuaín, que es horrible probarlo. Es una grúa, no se mueve nada. Aunque le pongan más 100 de todo, es una grúa. Y vean, el rival 5 tiros a puerta, 5 puñeteros goles a puerta. Y ni siquiera es como que ya tenemos posición, solo contraatacaba y tiraba y gol. Vaya brutal. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy voy a tirar a la basura a Higuaín. Lo siento por si a alguien le molesta, pero... No lo digo obviamente contra el jugador en la vida real, lo digo contra el jugador en FIFA. Y también sobre FIFA, porque el handicap fue brutal, ustedes lo pudieron ver. Y aparte la rata que nos enfrentamos en el primer partido. Que gente, no hagan eso, eso es de ratas. Y pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten y suscríbanse para seguirnos más videos. Gente, no olviden seguirme en Twitter que está en mi descripción. Y hoy es que van a buscarme a Twitch como BizGuard. Y hasta el próximo video.